Chela Jumario Camposeco disputó la jornada número 6 del torneo clausura 2023 visitando la cancha del estadio Los Cuchumatanes ante un excelente marco de público tomando en cuenta las posiciones que estaban ambos equipos antes de este partido y vean esta jugada al minuto 30, un despeje de Kevin Ruiz que finalmente es una asistencia que juzga bien justamente Oscar Raivia para anotar el primer gol de la tarde y primer gol fuera de su país, fuera de México para Oscar Raivia recordamos que es su primer equipo fuera de su natal México y esta es la primera anotación y vaya de qué manera para continuar en la primera posición de la tabla de posiciones del clausura 2023 y vean ustedes lo gritó con todo el mexicano y ahí celebrándolo con su compañero que gale la pena mencionar que sorprende que saliera Chela Jumario Camposeco con dos delanteros vean ustedes ahí bien la fieldió, nada pudo hacer Liborio Sánchez que pedía un fuera de lugar que no existió y veamos de ahí en adelante se tuvo todavía jugadas alternas pero obviamente el que estaba necesitado de conseguir el empate era el cuadro de Shinabajul y nuevamente el equipo superchivo defendiéndose de buena manera con la línea de 5 que está acostumbrado se pedía el lanzamiento de penal aquí, me parece que no, se tira ahí Gerson Tinoco si hubo un contacto pero no para lanzarse de esta manera y vean estas jugadas que desperdició la gente de Shinabajul vean aquí Brad Gordone cerraba, Gerson Tinoco no le da bien el pase y obviamente eso molestó al aficionado Huehueteco que quería ver en lo más alto de la tabla de posiciones a su equipo y para eso tenía que ganar al cuadro superchivo ya que había ganado anteriormente comunicaciones vean estas jugadas que siempre bien paraba el cuadro que es Anteco tratando de cerrar los espacios y una de las más claras del partido, este cabezazo y el travesaño le dijo que no al equipo de la X, ya nada podía hacer Chepo Calderón vean este tiro libre de Paolo Dantas, también fue de las jugadas más cercanas ahí justamente en la esquina del arco, era en donde ya no se podía más así que finalizaron los 90 minutos y 5 partidos de victoria consecutiva de Xela con Mario Camposejo